El cóndor que no se ve No se ve en el celular pero está Desde acá hay una fotito Aquí en la roca ¿Dónde está el Cristian? Rodrigo, el Rodrigo ¿dónde está? Parece Muppet Perde que está grabando Quería grabar el cóndor Pero a mí... No gracias ¿El asiento? Duele mucho